Bueno, el tema fue que surgió un correo electrónico de un senador representante, yo no sé dónde está el Charlie Hernández. Cámara. Es que yo perdí la pista de realmente. El es portavoz de la mayoría y la cámara de representantes. Exacto, ahora sí. Bueno, es que perdí la pista realmente si estaba en un lado y en otro porque no estoy muy pendiente de lo que él hace, lo confieso. No me parece que sea nada significativo, pero de todas maneras, tratando parece de ser significativo, escribe una persona que tiene 60 años, honestamente, o casi llega a los 60, o va acercándose a los 60, porque como desde que yo tengo uso de razón lo vengo escuchando que ha sido representante, pues yo le atribuyo que tiene como 60 años, por lo menos en la política. 50. Escribe, vamos a suponer 50, ya no cuenta. Escribe un correo, un tuitea, como dicen por ahí, un mensaje sin nombrar a nadie, pero tirándole a todos los que se entiende que si son soberanistas y se fueron a la convención del Partido Demócrata. Ah, eso fue un mensaje en Facebook, lo vi, lo vi, sí, lo vi en mi Facebook y en Twitter. No, a mí me lo enviaron, yo lo tengo desde la madrugada de Dios. Olivia Rivera, gracias por enviármelo porque yo recibo absolutamente todo eso que se están tuiteando unos y otros. Tiene su central de interés. Y entonces, exacto, yo tengo unos agentes que me envían todo, y entonces yo leo aquello y yo digo, pero ¿qué hace una persona a la tercera edad o acercándose a la tercera edad? Y no es malo porque yo estoy en la tercera edad, así que no tengo problemas con eso. En estos temas, o sea, una persona que conoce tanto se supone de política, que hizo tanto, se supone que en la política, en tiraera, en un discurso de tiraera, porque eso es una cosa de tiraera. Entonces tú dices, pero espérate, o sea, es rebajarse de rebajarse de rebajarse, y como obviamente no se trata de que nadie se rebajó, se trata de que él es así. Sí, porque el que escribe ese tipo de cosas para consumo generalizado de cientos de personas o de miles de personas, es que es de esa manera, no es que se rebajó. Y entonces, pues claro, eso explica por qué yo le di Dili hace mucho tiempo y no sigo sus planteamientos de nada, porque pues ¿para qué? Es inconsecuente. Y entonces, como es inconsecuente su persona, es inconsecuente efectivamente y tiene que ser inconsecuente lo que escribió. Ocurre que entonces el representante Manuel Natal se da por aludido y le contesta a que efectivamente tiene el techo de cristal, que se cuide por el asunto de la toga o de la soga. Bueno, ahí está de nuevo el mensaje y toda la cosa que se discutió. El asunto es que, vuelvo y repito, yo creo que él nunca debe haber escrito eso, pero si lo escribe es porque él es así, de esa manera, ¿verdad? O sea, se vació de discurso y pertinencia política y lo que le queda es la tiraera. Destructivo, destructivo. Y eso yo lo tengo que censurar con toda la fuerza de mi corazón, porque eso es tiraera. Ok. Y pareciera ser que es tiraera lo que yo estoy haciendo contra él, pero es que yo no tengo argumentos políticos para hacer un análisis político de algo que no aguanta, un análisis político. Bueno, quizás el análisis político es que nosotros deseamos tener políticos, y todavía él lo es, aunque él deje de serlo próximamente. Necesitamos políticos que se dediquen a construir un país, a construir un ideal, a construir ideologías, a construir un pensamiento positivo. Un pensamiento. Y ese tuit, evidentemente, es completamente destructivo y para nada aporta al beneficio del país. Por lo tanto, como persona política y como político actual y vigente, se debió haber guardado eso en su cabeza. No me molesta que lo piense. No, a mí tampoco. El problema es que lo exponga y que entonces levante. Como pensamiento político. Lo levanta y levanta unos ánimos o unos desánimos. Y luego lo sostiene y lo defiende. Que a este país no es lo que necesitamos precisamente en estos momentos de crisis. Así que va. Por eso, por eso. Se colgó. Desde esa perspectiva se colgó. Radio Vista. Radio Vista. WSJN.